La octava, bienaventuranza. Pienso que es quizá la más difícil, no digo de entender intelectualmente, sino de aceptar emocionalmente. Y por eso capaz que el Señor la dejó para el final. Como lo que exige mayor comprensión, mayor fe, pero implica también mayor sabiduría. Y porque es además aquella en la que se mide más la grandeza del don. Porque en las otras, uno tiene un gozo y se le promete más gozo. Tiene un gozo y se le promete algo mejor. Bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos de corazón porque verán a Dios. Y se va, hay premios lindos. Acá se nos promete que vamos a ser perseguidos de alguna manera, ¿no? Entonces, el gozo tiene que ser muy grande para que nos sostengan las persecuciones. El gozo de ser hijo tiene que haber sido muy grande para que Jesús no se bajara de la cruz. El gozo de ser hijo tiene que haber sido muy grande para que él soportara en el huerto y orando, ¿verdad? Cuando él se va, recibiera del Padre, el gozo de hacer la voluntad del Padre era más fuerte que la muerte en Jesús. Nosotros a veces nos quedamos distraídos con el aspecto doloroso. Pero el aspecto doloroso está midiendo la magnitud del gozo que es capaz de sobreponerse a ese dolor. Jesús no fue a sufrir para sufrir. Y no quiere tampoco nosotros que nos quedemos distraídos porque generalmente cuando viene, cuando se nos habla de la cruz, cuando se nos habla de las persecuciones, se nos encoge el corazón. Tememos, nos llenamos de miedo. Es verdad, Jesús en el huerto dice que estaba lleno de angustia y temor también. Pero había algo que le hizo superar esa angustia y ese temor. Verdadero hombre se angustió y temió. ¿Qué nos vamos a asombrar que a nosotros nos pase también la angustia y el temor? Pero hubo algo que lo sostuvo. Algo que le dio una fuerza sobrehumana, ¿verdad? Para estar allí en la cruz siendo verdadero hombre. Y era el gozo de hacer la voluntad del Padre. Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Pero lo que yo quiero realmente, lo que yo quiero realmente es hacer tu voluntad. Eso es lo que me hace feliz. Porque no hay nada mejor que tu voluntad. Y por eso Jesús, pasando por la cruz, nos revela, y tenemos que ver nosotros también, más allá de los dolores, el gozo espiritual de hacer la voluntad del Padre que lo sostenía. Y que lo lleva hasta ahí. Yo diría como el fanatismo de Jesús por hacer la voluntad del Padre. Hay fanáticos que se dejan matar por causas humanas, por cosas, gente que de repente se quema, se rocía con nafta y se quema. Y si un ideal humano puede llevar a semejantes extremos, bueno, acá no está, no es ningún ideal humano. Es el gozo de hacer la voluntad del Padre que lo hace al Hijo fuerte. En el gozo del Señor está la fortaleza. Lo dice la Sagrada Escritura. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Te preguntas dónde está el secreto de la fuerza para vencer el mal. Y para soportar el mal que no puedes vencer, está en el gozo del Señor. Y el gozo del Señor es el gozo para nosotros de ser hijos. Si albergas ese gozo en tu corazón, eres fuerte. ¿Por qué a veces no somos fuertes contra el pecado? Contra las propuestas del pecado. ¿Por qué no somos fuertes? Porque estamos buscando un gozo que se nos promete a costa del gozo que no tenemos. Porque sin duda que si estamos cambiando el gozo de ser hijos por ese pequeño gozo momentáneo y fugaz, vamos a decir el gozo por el placer. ¡Qué mal negocio! Entonces, esta bienaventuranza nos presenta eso, ¿no? Es más ardua parece, pero revela mucho más profundamente en lo arduo la fuerza del gozo. Primero, el final del prólogo del Sermón de la Montaña. Es como la última bienaventuranza y está un poco más amplificada, como ustedes ven. Las otras serán más breves. Acá dice, es extensa, tiene cuatro líneas. Bienaventurados cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Esa es la ampliación de felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y tiene este como comentario. A esta bienaventuranza se le agrega el comentario que acabamos de leer. Es una bienaventuranza con comentario y es el final. Algunos la cuentan como dos bienaventuranzas, pero no, es una sola. Solo que esta, por ser la final, tiene como un comentario pausal. Se entra en una pausa y por eso se expande el discurso. Es una expansión. Esta amplificación enseña que quienes viven de acuerdo a esta bienaventuranza son los nuevos profetas. Los profetas, los profetas del Nuevo Testamento, los hijos de Dios. Y así como en el Antiguo Testamento había una especie de lucha entre Elías y los falsos profetas de Baal, también esta lucha entre los verdaderos profetas, hijos de Dios y creyentes, y está entablada con falsos profetas de los reyes de este mundo. Que se dicen cristianos. Pero que se oponen a los verdaderos profetas. Y que en el fondo, profetizan para halagar los oídos de los poderosos. Y por eso no tienen capacidad contracultural ni crítica. Y a los cuales les molesta, precisamente, la silenciosa contracultura de los hijos de Dios. Que no son consumidores de la industria del vicio. Ya por eso se ofenden. Uno de los motivos por los cuales se desata la persecución en Éfeso es porque con la conversión de tantos en la ciudad se vino abajo el comercio de las estatuillas de Diana. Es decir, que muchas veces la causa de la persecución es económica, porque ese es el Dios de este mundo. Esta bienaventuranza anuncia lo mismo que la primera. De ellos es el reino de los cielos. Esta misma frase se repite en el versículo tercero y aquí en el versículo décimo. A este recurso de estilo o de redacción consistente en repetir la misma palabra o frase a corta distancia, a cierta distancia, los intérpretes bíblicos lo llaman inclusión. Tenemos pues aquí una inclusión. De ellos es el reino de los cielos. Es, en tiempo presente. Ya es. No es una promesa realizarse, sino una promesa que ha comenzado ya a realizarse. La inclusión sirve para delimitar una sección o unidad del texto bíblico, lo que se llama en exégesis una perícopa, anunciando su comienzo y su final. La frase de ellos es el reino de los cielos, anuncia pues aquí el fin de la primera parte o sección del sermón de la montaña, que son las bienaventuranzas. Esta sección de las bienaventuranzas es el prólogo a todo el sermón de la montaña. Y como buen prólogo, atrae con una promesa y pica la curiosidad. Es decir que atrae la voluntad y cautiva la inteligencia. La pone a pensar. La pone a atender. Hay un contraste llamativo entre esta bienaventuranza y la anterior. Aquí se habla de los perseguidos y en la anterior de los pacificadores, que por eso serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores serán perseguidos por causa de la justicia filial, que excede todas las justicias anteriores que ha habido en la humanidad. Porque los paganos conocían la virtud y una cierta justicia. Los judíos tenían la justicia de la ley. Todos los pueblos tienen una cierta concepción de la justicia, de los hombres ante los demás, consigo mismos, con Dios. Jesús viene a traer una revelación de una nueva justicia, que es la justicia filial. Estar delante de Dios como un hijo delante del Padre. Como Jesús delante de su Padre. De ellos es el reino de los cielos. De ellos es, ya es. Si las bienaventuranzas prometen cosas futuras, la primera y la última anuncian algo que ya está presente, aunque culminará en el futuro. El reino de los cielos ya es, desde ahora y para siempre, de los pobres de espíritu y de los perseguidos a causa de Jesús y de la justicia filial, de la justicia de los hijos de Dios Padre. Los hijos de Dios ya tienen la vida eterna, ya tienen todos los dones del reino. Tenemos todos los dones. Pablo empieza la carta a los corintios diciendo que tienen todos los dones del Señor. Y después empiezan a señalar en qué cosas se quedan cortos respecto de esa identidad de la que serían capaces. Si la asumieran voluntariamente y vivieran de acuerdo en las capacidades que Dios ha puesto en ellos. Pero es de nuevo, ¿no? Es muchas veces nuestra falta de fe la que reduce a impotencia los dones y el poder de Dios que hay en nosotros. Y en la medida en que nos podemos acreer, parece como que podemos caminar hasta sobre las aguas, sin hundirnos. Esta situación presente está abierta a los desarrollos futuros de la gracia, la comunión, la vida eterna, porque el Padre engendra a sus hijos ya ahora en el tiempo y en la eternidad. Siempre están los hijos recibiendo la vida del Padre y siempre está el Padre dándosela. ¿Qué quiere decir este reino de los cielos? De ellos es ya el reino de los cielos. Lo hemos explicado, ¿no? Es la condición filial. No es algo exterior. A veces se habla de construir el reino. En la Escritura no se habla nunca. En el Evangelio nunca se habla de construir el reino. El reino se pide. Se construye la iglesia. El reino se pide. Es un don. Y es un don interior. ¿Qué es el reino? Tú entras en el reino cuando tú entras en la condición filial. Porque la condición filial te introduce a la vez en la condición fraterna. Es decir, que cuando tú te haces hijo de Dios entras en un nosotros divino humano que es, podríamos llamarle, familia, pero que como es tan numerosa es familia de familias, es ciudad. Y como es tan numerosa es nación. Solo que es una nación dispersa. Y que no tiene un estado propio ni lo necesita. Porque cada uno de sus ciudadanos es hijo y se comunica directamente con el Padre. Y no tiene necesidad de intermediarios. Y nos comunicamos cada uno de nosotros con Jesús y cada uno de nosotros recibe el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le habla de tú y lo aconseja interiormente. Esto a veces se enfurece a cierta gente que nos oye a los cristianos. Los enfurece y dice, ¿qué? ¿Me vas a decir que tenés un teléfono con Dios ahora? Sí. Ni teléfono tengo. No necesito pedir hora. Estoy en cada momento en contacto con Él. Es así. No es una pretensión. Y no te enojes porque si tú querés a ti también se te ofrece. El nosotros, divino humano no es una tribu que se defiende de los demás. Es el único nosotros que existe, divino humano que está abierto a todos y que invita a todos a entrar y que no se cierra ninguno. Más todavía. Es un nosotros convocante, es un nosotros misionero que quiere que todos los hombres se entren en Él. Ese es el reino. Es la ciudad de todos los que viven como hijos. Claro, potencialmente todos los bautizados podríamos decir pero no todos los bautizados se ponen a vivir de acuerdo a su bautismo y se pierden la dicha de ser hijos. Lo que te perdés. Y, queridos hermanos, no debe entristecernos ni enturbiar nuestro gozo de ser hijos el hecho de que muchos estén ajenos a ese gozo y se lo estén perdiendo. Ni eso debe enturbiar nuestro gozo. Tiene que sí que suscitar nuestro entusiasmo misionero, nuestra docilidad a ser enviados y el Padre nos envía pero no deben entristecernos y es necesario más todavía que nosotros brillemos por nuestro gozo filial para que los otros se cautiven. diríamos que nuestra máxima potencialidad misionera está precisamente en trasuntar el gozo de ser hijos el vivir felices con serlo y que ese mismo gozo ya es más misionero que un cierto proselitismo a veces carnal al reino de los cielos. Jesús ya desde su vida mortal proclama ante Pilatos que él es rey. sí, yo soy rey pero que su reino no es como los de este mundo. A los discípulos que luchaban por el primer puesto en el reino él les dice no yo me imagino no Jesús esta gente tanto tiempo conmigo y todavía se está peleando por estar a mi derecha y a mi izquierda se piensan al reino como una especie de estado como si la iglesia necesitara un estado adentro donde hay funcionarios y por lo tanto no sé honores y poderes no yo soy el rey y cada uno se porque el hijo del hombre les explica Jesús a los apóstoles los señores de este mundo quieren ser servidos y ejercen su poderío sobre sus ciudadanos no ha de ser así entre ustedes entre ustedes el que quiera ser el primero que se haga el último y el servidor de todos porque también el hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a servir a que digamos a la coalesencia de este nosotros divino humano a la comunión de todos los dispersos ha venido a reunir a los hijos de Dios que estaba dispersos ha venido a hacer camino hacia el Padre yo soy rey pero soy rey de esta manera porque el Padre me entregó a todos por eso el Padre le entregó el reino a Jesús porque sabía que Jesús era el único hombre capaz de comprender la naturaleza de este reino y no entenderlo al modo porque es una tentación de la iglesia entender el reino y entender la nación de los hijos de Dios como una nación necesitada de una organización estatal dentro de la iglesia misma que peligrosamente puede contagiarse del espíritu de los estados de este mundo que son tiránicos y puede como tratar de nacerle adentro de la iglesia un estado que imita la tiranía sobre la nación calcado sobre los estados perseguidores de este mundo y que le impone a los ciudadanos una tiranía que no es la de Cristo él es rey a la manera del siervo sufriente que implantará la justicia del derecho en las islas lejanas pero cargándose con los pecados de todos los que creen en Jesús y se rigen según la nueva justicia de los hijos reflejo de la justicia del padre son declarados reyes también son un pueblo de reyes se entiende un pueblo de reyes novedad absoluta las cosas que Jesús nos anuncia Jesús nos lleva de sorpresa en sorpresa un pueblo de reyes es decir pueblo de ciudadanos del reino del padre vosotros sois un linaje elegido un linaje significa una generación engendrados por el padre un linaje elegido un sacerdocio regio significa una consagración si el linaje implica la generación el sacerdocio implica la consagración una nación santa las naciones son grupos de hombres y familias e instituciones a cuyo servicio están presuntamente los gobernantes de esa nación un pueblo elegido el concilio vaticano segundo insistió mucho en la condición de pueblo de la iglesia elegido para qué para anunciar las alabanzas de aquel que os llamó de las tinieblas a su admirable luz estamos llamados a qué a alabar al padre que nos llamó de las tinieblas de la ignorancia de nuestra condición filial a la admirable luz de saber que somos sus hijos y al gozo de serlos este gozo tenemos que anunciar y si no tenemos gozo ¿qué vamos a anunciar? ¿y cómo vamos a nosotros a invitar a la alabanza si nosotros no estamos llenos de gozo y alabanza? ¿y cómo vamos a tener gozo si no se nos da? ¿y cómo vamos a tener gozo pero se nos ofrece? ¿y cómo vamos a tener bienaventuranza si no creemos en que lo somos bienaventurados? así que la llavecita para entrar en el palacio de este gozo filial es la llave de nuestra fe es la llave bautismal pero entramos pero entramos con la fe y una vez en el palacio de la bienaventuranza hasta mi corazón y mis entrañas se regocijan con el Señor y como Jesús se estremeció de gozo el gozo de ser hijos es un gozo que también regocija nuestra carne no es solamente puramente espiritual Dios no viene a desconsolar la carne hay gente que piensa la fe católica es enemiga de los placeres es enemiga de la felicidad del hombre vive como castrando a la gente no te ponen guardia contra los excesos de los placeres que no es una cosa irreal porque el médico también te lo dice y porque Aristóteles lo decía antes de Cristo y era pagano pero tenía la experiencia que los paganos también tenían pero te propone un gozo que es superior que es el gozo verdadero al que tú estás llamado y que también regocijará tu carne como ningún gozo o placer de este mundo transitorio la podrás regocijar jamás y uno lee los escritos de los místicos y ve que esto es así y lo de los místicos no es sólo para uno es lo que se promete a los místicos es para todos porque hay muchísimos místicos que no han dejado escritos y tantísimos que no han sido canonizados y han vivido en el gozo de ser hijos de Dios como Jesús en Nazaret no es necesario ser conocido para tener la dicha de Dios en el corazón basta que tu padre te conozca no es necesario Gracias por ver el video.